y pedro rocheros aquí traicionó videíto para el canal un poquito más de chimas llegó que está para toda la banda gente tiene un nuevo evento de la m18 87 de one push man gente y los puñitos gente tal como te expliqué y te lo enseñé el día de ayer gente así llegó el evento porque en este canal nunca hay mentiras gente siempre vamos con la verdad hermano y nada gente también hay descuentos en tiendas que te voy a mostrar a continuación crack por la gente como siempre he dicho porque yo sé haciendo este tipo de contenido hermano apóyame por favor contra hermoso rico like activa la campanita gente suscríbete en youtube gente que eso me daría demasiado y apóyame en bulla gente y besa bulla apóyame facebook instagram ticto gente recuerda que el link de todas las redes sociales oficiales del canal gente están en descripción de todos mis vídeos gente incluyendo en este crack y si tanto rollo pues vamos a darle gente primero que todo vamos a comenzar con algo básico que tenemos descuentos en tienda gente del 20 a 24 de enero y vamos a comenzar con estos hermosos y suculentos gente pues personajes paquetes más que nada paquetes de café la gente recuerda que está muy coqueto viene con el personaje hermano y viene con lo que es su paquete principal gente de igual forma que el paquete de de cuáles o cómo se llama ese personaje no me acuerdo cómo se llamaba paquete ir a urbana gente ojito con nuestro hermano está muy bonito gente viene con el personaje y viene con todo el recuerdo este personaje hermano yo lo utilizo mucho para dos cuadras clasificatoria gente recuerda que el nivel máximo al matar uno con armas de corta distancia como smg o escopeta te llena 40 de vida gente cual me ayuda demasiado para clasificatorias de lo de escuadra que también informa hay emotes descuentos y muchas cosas gente que sé que te va a gustar más no vamos a ver aquí los emotitos gente por aquí nada los emotes y los emotes sean personal gente los personajes en el descuento hermano en colección creo que tenemos los emotes no me equivoco si gente tiene un mote de aplausos a 99 pesos el mote de saludo a 199 diamantes gente ojito con esto que ahora vamos al evento importante gente que ya la vista hermano de la m 18 87 vamos a ver cómo funciona crack vamos a ir este ladito m 18 87 one push man gente gira para ganar en únicos increíbles premios tales como la m 18 87 one push man gente el puño poderoso hermano usando sólo 19 diamantes por un giro o 179 diamantes por cinco giros gente vamos a ir en el evento gente ese no es una temática diferente de hecho te explica el día de ayer gente y así llegó para región la tangente a que tenemos atributos del arma hermano el cual pues sinceramente te platicé ya te platicé que considero de estos atributos gente no me gusta ese menos precisión pero bueno no está bien vamos a ver gente está bien a partir de hoy hasta el día 27 de enero hermano ojito con esto crack ojito pero bueno no está muy muy buena gente recuerda que este vende únicamente aquí girando lo que son un giro de 19 o 5 giros de 79 y te van a salir esto que en sitios de puño no que se encuentran acá al lado se llaman los toques de puño de hecho se llaman toquen de puño deben que salí 5 total para que tienes la caja la mochila la piedra evolutiva gente lo que es el pergamino la actual de la delincuadora de ritmo desintegradores de las p noventa gente al final de tocaría exclusivamente lo que es el paquete de la m 18 87 gente cual es una locura de la skin hermano más sin embargo gente yo considero que el daño gente está bien muy bien para la m 18 17 la velocidad de recarga gente pues está bien hermano pero ese menos precisión que arruina toda esta arma cada hombre bueno quizá yo la saque únicamente pues para tener el recuerdo gente pero no puedo usar la hermano y viene junto con los puños poderosos gente que está una locura recuerda que para sacar los puños poderosos no hay algún tipo de diamantes fijos tanto te puede salir con 19 diamantes o te puede salir o no te puede salir está gastando todos los diamantes del mundo hermano esto es improviso gente es improvisado pero bueno por lo general viene saliendo como a los 5000 diamantes menos lo que son los puños pero a mí yo tengo suerte y me sale a la primera gente vamos a probar qué tal con un giro de 19 únicamente sólo un girito 19 vamos a ver qué tal nos va en esta pues el nuevo evento no podrá recibir el toque de puño poderoso y otros ok gente vamos a un giro de 19 vamos a ver qué nos espera para el día de hoy gente 1 2 y 3 hermano ok vamos a confirmar ya hermano está bien nos estafaron con esa pinche escala de arma pero pero bueno gente así funcionaría lo que es este evento gente recuerda que puedes gastar muchos diamantes hermano así que pendiente pero caliente si no tiene muchos diamantes para gastar gente pues no lo gracias pero aquí te muestro cómo se vería el arma directamente en el juego gente vean este skin qué preciosura hermano qué hermoso se ve sin ojos puños y los puños gente de one push man gente que nos principales están muy bonitos ese efecto hermano que tiene los buños están muy muy coquetes hermano ojalá te puedas que alguno de estos premios gente con pocos demandes hermano y nada espero que te gustó al videíto gente gracias por todo el apoyo y como ya te la sabes martaón representando a mi chicos aquí puro pinche plomo plomito